Pues bien, este es el bonito ejemplar, un poco agresivo, pues por el ruido y pues este animal Pues es peligroso porque finalmente los animales pues no, ahora si que no piensan Pero finalmente pues ahora si que es un animal bravo en la cual van a estar pues siendo jalados Por los policías de semana, ahora si que policías del año Así es, ahí tenemos pues la autoridad de la iglesia que viene pues centrando justamente con nuestro presidente, alcalde, secretario y demás Cuarta viva, de esta manera estamos llegando aquí a la presencia de nuestro santo patrón, San Cristo al Marte Bien, precisamente nuestro padrino, el ciudadano, Tepio Maldorado Que nos enviamos un saludo a la señora Maribel González Que es la donación que están haciendo para nuestro santo patrón De esta manera pues llevar a cabo esta realidad De la comunidad de los En esta bonita mañana para ser presente en este gran acto de entrega de este bonito ejemplar. Vénez, Justián que lo han hecho, iniciar la vida de estos cinco años, quedó por el día de hoy las mujeres de la doctora. ... de la milímetros de este año. Que viva el ciudadano Artemio Osmai y la familia. Viva! Viva nuestro santo Patrón San Cristóbal Mártir. Viva! Viva nuestra banda Filarmónicas. Viva! Viva San Cristóbal La Chirua. Viva! Así es pues Como este animal Pues ya lo comentamos Es un poco Agresivo Así que pues aquí los amigos Los policías del año y policías de semana Son los que lo vienen Jalando La voy a dar porque Dímelo 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 Dale, lo vete ahí wey Dale, lo vete ahí Dale, dale Dale, dale Dímelo Es así como ya nos encontramos aquí en la capilla de San Antonio en donde va a ser ejecutado este bonito ejemplar muy bravo y aquí viene la banda pues, la banda infantil juvenil municipal al frente comandando esta traída de este bonito ejemplar y pues mucha gente se ha dado cita paisanos, imagínense nada más el pueblo en general ya se encuentra haciendo presencia la cerveza, los refrescos ya están listos para la repartición de toda la gente que está aquí presente de antemano pues queremos saludar a todos ustedes estimados paisanos radicados allá en la Unión Americana a todos y cada uno de ustedes muchísimas gracias por cooperar y aportar para nuestra fiesta Así es, aquí tenemos la presencia de la autoridad de la iglesia autoridad municipal, nuestro presidente y su esposa y toda la gente que está aquí en la cocina presentiendo la recepción de este bonito animal de verdad, de verdad paisanos, esta es nuestra fiesta el momento de la verdad ha llegado para estar conviviendo con todos nuestros visitantes, a toda la gente que se va a dar cita para esta bonita fiesta, ahí tenemos a nuestro padrino acompañado de su familia, el ciudadano Artemio Guzmán Morales mandamos un saludo a su esposa Maribel Guzmán a donde quiera que se encuentre, la señora que gracias a ella está haciendo posible esta donación y así de esta manera pues todos los invitados que lo acompañan aquí presente y pues atrás viene la banda El Rosario que también le ha estado poniendo música, alegría y pues de este buen ambiente ahí vienen las madrinas que vienen portando los dulces y todo lo que se va a repartir en esta mañana así que ya están las ondas musicales de la banda El Rosario también haciendo presencia queremos pues un saludo a todos ustedes comenzando nuevamente porque también ustedes van a estar viviendo esta fiesta allá en la Unión Americana y de esta manera pues estamos comenzando prácticamente esta fiesta porque también hay otro padrino que estará donando y aquí tenemos otra bonita red para esta fiesta Muy buenos días a todos los presentes en estos momentos nos encontramos en el lugar que ocupa la cocina comunitaria de nuestra comunidad con motivo prácticamente del inicio de nuestra festividad patronal dos mil diecisiete estamos siendo testigos todos y cada uno de nosotros del recibimiento y de la regla que hace el padrino del primer municipio que servirá para la alimentación de los municipales y de los participantes de la solicitud de la comunidad agradecemos a la señora Maribel Guzmán y a su esposo Artenio Guzmán Rodales por la comunidad que pudieron denotar un envío para nuestra fiesta patronal es por ello es por ello que la autoridad municipal autoridad eclesiástica comisión de festivos y pueblo general se los agradece que viva la señora Maribel Guzmán que viva el ciudadano Artenio Guzmán Rodales que viva nuestra fiesta patronal dos mil diecisiete viva 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 San Cristóbal Martín viva viva San Cristóbal Hacemán viva gracias ¡Gracias! Artenio Guzmán Rodales ¡Gracias! Artenio Guzmán Rodales 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 ¡Suscríbete al canal!